No estoy pa' de tuya, así que tumbes drama Tu carrera es corta como telegrama Tú crees que la echas y estás en llama Tú gritas en la cueva y a mí me lo maman Hoy tú te caes de la rama, aquí van tus minutos de fama Todos ustedes son ranas, los tiburrones, los tengo sin escama Tu estilo es viejo como la mucama Me hace falta una, venganme la jama Échate guata, camina Susana que aquí está la enana tendiendo la cama Si tú no tienes pa' mí, que te hace pensar que me gana Tú nada más sabes rendirle a esta gente que te meten en llama Dale pa' la cueva que a ti no se juega, salúdame a Dan, salúdame a Eva Es que conmigo se pase, me lo fumo como breva A mí tú ustedes son jefa, vine a encenderle la leva Después de frita en la manteca, vamos a ver los chicharrones que quedan No ponga cara de malo, que tu estilo es de palo Por eso es la tonga de un falo, yo ni contigo me embalo Son muchos años metiéndola a esto pa' mí es mi currarlo Es por eso que como un ratón, yo vengo y te acorralo Aunque no sea my tower, también tengo mi power Traje la libra de Sauer, fino como Colin Powell Escúchame a mí, dale a casa puro Que a los rendidores se les da más duro Tú sabes que en esto no tienes futuro Te voy a desaparecer, te lo juro Yo no sé con qué me van a echar Lo dije, no somos toco si de cal Conmigo no tienes na' que buscar Aguántate que te cogió el vendaval Son jarra sin asa como a Marichal Que lo único que sabe es denunciar Acelera, dale pedal Ustedes son hijos de Miche Mirabal Os dejo borrer cuando quieran los cojos Se hacen los guzmén, son yugas con mojo En la curva acelero, en la recta no aflojo los tumbo Mirándole a los ojos, esta vez de la mata acercan los chipojos Sigue hablando pinga que yo no me enojo, no existe Tú eres un rastrojo, me cago en tu jefe, chicharo y gogó El negro tira y no se caquilla Tu balazón salva, no hace ni cosquilla Tú me lo pediste como una ladilla Y hoy te cocino aquí en la parrilla Ni hablar de problemas que andemos a milla De aquí saco el cinto y te doy con levilla Pa' que te asociase aquí tú no brillas Ni aunque te cheques carilla No te hagas más de picante Tú eres insignificante Tú no eres un tanque, tú eres un falsante Y te vapores tragantes Yo tengo mi estilo con filo A mí no me hace falta la procesa espante No tengo que un trincante Si fuego contarte con los comediantes Solo y sin comando Que es lo que tú estás fumando Te la pasas mamando Vos temblorosa cuando estás hablando Tremenda guitarra tocando La gente tuya te está gochonando Hace rato te la estás buscando Vergüenza ajena está dando